En el episodio anterior ¿Cómo hay alguien susurrando? Alguien susurrando, ponlo en altavoz ¿Colgó? ¿Cómo es eso que hay alguien susurrando? Sí, o sea, cuando estábamos en la casa y yo la aventura Panda escuchó unos susurros Es el mismo lujo que está en mi cuarto Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo fin Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero YOLO AVENTURAS 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 ¿Nando? ¿Nando? ¿Y eso es ruido? ¿No me lo he olvidado? No sé, escuché algo como... como alguien llorando o algo. ¿Qué es eso? ¿Mariana? ¿Qué es eso? Es Mariana, ¿sabes? ¡Mariana! ¡Yolo! Era de madrugada y en ese momento escuché un ruido bastante raro que venía de la habitación de al lado. Y era lo que me temía, Mariana. ¡Yolo! 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 Gracias por ver el video.